Por suerte se sigue manteniendo y se siguen agregando unas nuevas, digamos, con lo que es la rotación y las modas, uno va a tratar de siempre innovar. Vamos a recordar cuáles son las principales marcas que puede conseguir la gente. Este año, por ejemplo, se reincorporó lo que es Ray-Ban, que hacía años que no se podía importar, hoy en día volvió al mercado, todo lo que seguimos con lo que es Ojira, Rift, como marcas más importantes, tanto hombre como mujer, después Unión Pacific, Rastir, Bulk, Navira, digamos, todo lo que son marcas bastante líderes en lo que es Antiojos. Supongamos que viene un señor, dice, quiero hacerle un lindo regalo a mi mujer de Navidad, un Antiojo de Sol. ¿Cuánto tiene el señor que disponer? Aproximadamente, es un lindo regalo, digamos, obviamente. Sabemos que también cuando uno habla de Antiojos de Sol, habla de un Antiojo de Calidad, algo, digamos, que más allá de que siempre se mira lo estético, siempre pensamos en que, bueno, en que cumpla la función y que, bueno, también se pueda resguardar la vista. Sí, todo lo que es Antiojos de Sol, es decir, la parte gruesa de lo que es Antiojos, la mayor cantidad está entre 1.500 y 2.500. Obviamente que un Ray-Ban puede llegar hasta 7.000 pesos y arrancan desde 600 pesos. Entonces, es bastante amplio, digamos, lo que es la cantidad de precios que puede llegar a haber como para un Antiojo. De acuerdo, como decías, al filtro, la calidad, al tipo de armazón, qué tipo de material es lo que va variando, la calidad del Antiojo y el precio también. La gente pregunta primero por la calidad o por el precio. Pregunta por las dos cosas. En ese sentido, la gente es bastante consciente en el cuidado de los ojos. No es que tampoco, hasta a veces prefieren gastar un poquito más y llevarse algo bueno que les dure, que por ahí un Antiojo que muchas veces por ahí puede llegar a tener más problemas, por obviamente que la calidad no termina nunca de satisfacer. Por más que el cristal sea bueno, muchas veces también está la diferencia en lo que es el armazón. Entonces, ahí es donde la gente pregunta, consulta, ve y por lo general siempre termina optando por una opción un poquito mejor. Hablábamos el otro día, un poco fuera de cámara, que los Ray-Ban son tradicionales. El que viene y pide un Ray-Ban sabe lo que va a llevar. Más allá de que uno tiene que saber que arrancan desde los 600 pesos y se puede pagar un Antiojo hasta 7.000 o más, no sé, digamos, el más caro cuánto cuesta. Uno sabe que lleva un Antiojo de calidad, es una marca tradicional. A muchos incluso les gusta el típico Ray-Ban, el que no pasa nunca de moda. Eso también es bueno. Sí, y es el que más se pide por lo general. Y ese sí es bastante más barato. No es que estén en 7.000 pesos uno que es un clipper o los cristales, lo que es todo el aviador, que lo llaman ellos. Y si el de Ray-Ban ya, por lo general, ese tipo de persona que busca con una marca determinada ya saben más o menos lo que cuestan los Antiojos. No es que vienen y se sorprenden. Ya el Ray-Ban históricamente hubo siempre entre los 100, 150, 200 dólares. Y bueno, hoy en día el cambio no nos favorece y hace que el Ray-Ban haya subido el precio. Pero ya por lo general saben cuánto cuesta. No es que tampoco se sorprendan. Lucas, hay opciones de pago. Porque si el hombre quiere hacer un buen regalo, o a lo mejor se regala a la pareja, viene y dice, bueno, elegite uno vos, uno y uno, y se hacen el regalo de Navidad. Eso también es una buena idea. Sí, las opciones en lo que es tarjeta local, obviamente hoy en día lo que más beneficia al cliente es eso, que las tarjetas locales están teniendo 6, 5 cuotas. Y obviamente después se trabajan todas las tarjetas, nacional o internacional, de débito o crédito. Eso es las posibilidades. Y obviamente que por ahí algunas tarjetas pueden llegar a tener este recargo.